Intención es orar por ti, por tus necesidades, por alguien o algo en especial. Si necesitas de una consejería espiritual o del alimento espiritual. Si quieres participar de la Sagrada Eucaristía o de la Hora Santa Vocacional. Si quieres vernos y necesitas nuestra señal, comunícate a nuestro centro de contacto 747-0710. Gracias por ver el mundo con los ojos de Jesús. Estás viendo el mundo con los ojos de Jesús. Visita de Monseñor Ettore Balestrero, nuncio apostólico en Colombia. Bienvenida en Cristovisión con el Padre Ramón Zambrano. Cristo te hizo pescador. Indícanos dónde encontrarlo para hacer con Él felices como tú. Voy navegando sin timón. En mar abierto me abandona la razón. Apenas si sobrevivo como un niño perdido, busco algo que no hay en mi interior. Más de repente llegas tú. Más de repente llegas tú. Y en tu palabra el faro de la blanca luz. Llévame a puerto seguro. Donde hay un futuro. Donde exista un cielo más azul. Tu palabra es la esperanza que buscamos tantas almas. Pescador, tú serás el viento nuevo. Tú serás el amigo que nos lleve al mundo nuevo en tu gran corazón infinito. Pescador, tú serás el viento nuevo en tu gran corazón infinito. Pescador, tú serás el viento nuevo en tu gran corazón. Sí, cuesta vez es continuar en el naufragio y entre tanta oscuridad. En medio de un mar que calla y la fe que nos falta, voy en busca de un poco de paz. Más de repente llegas tú Y en tu palabra el faro de la blanca luz Llévame a puerto seguro Donde hay un futuro Donde exista un cielo más azul Tu palabra es la esperanza Que buscamos tantas almas Pescador, tú serás el viento nuevo Tú serás el amigo Que nos lleve al mundo nuevo En tu gran corazón infinito Pescador, tu palabra es la esperanza Que buscamos tantas almas Pescador, tú serás el viento nuevo Pescador, tú serás el viento Que nos lleve al mundo nuevo En tu gran corazón infinito Pescador, tú me hiciste pescador Gracias por estar con nosotros queridos cristovidentes En este especial en donde vamos gozándonos con la presencia del enviado del Santo Padre Esto es algo que es tan especial para nosotros los colombianos Vemos en el anuncio al Papa Y su mensaje, su fuerza, su claridad, su verdad Es lo que nos da seguridad también a nosotros en esta experiencia de ser iglesia Del amor y del servicio Tenemos dos llamadas Vamos a recibir esta llamada de Tina Desde Medellín Tina, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muchas gracias Tina Estoy feliz escuchándolos ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno! Pero quisiera Dedicarle dos trovitas al Núcio Apostólico ¡Ah, magnífico! ¡Claro! Sí ¡Claro! ¡Magnífico! Va para esa pues Poesía Tina, espera que le explicamos Monseñor Juan Vicente le va a explicar A Monseñor Héctor ¿Qué significa eso de la trova paisa? Antes de que usted nos lea Son versos que expresan el sentir del pueblo Con unas rimas A manera de poesía Que van llevando la cultura y el sentimiento popular Y le va a dedicar dos trovas a su excelencia Ánimo Tina, ahí va Siga Tina Tina, ya Bueno A ti, Núcio, yo te Yo te digo Cuenta con mis oraciones Con muchas eucaristías Y sagradas comuniones ¡Ay, qué bueno! ¡Ah, bonita! Oraré mucho por ti A Jesús Eucaristía Que le entregues muchas almas Pero que incluyas la mía ¡Bravo! ¡Ah, muy bonito! Muy bonito Y vamos a recibir ahora a Gloria desde Cali Gloria, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, Padre ¿Cómo me le ha ido? Muy bien Qué bueno que se comunique con nosotros Ay, sí, gracias Para saludar a la excelencia Al Monseñor Al Padre Ramón Y para hacerle una invitación Muy, muy formal Anuncio Para que venga y nos visite En la ciudad de Cali Para que vea cómo está bonito Y para que vea cómo somos los católicos aquí De fieles cristo y dentro Yo agradezco mucho a Gloria Sabe Los anuncios Son Nosotros como yo Hay anuncios en todos los países del mundo Y pues todos los países Casi en todos los países Tenemos anuncios más o menos En 178 países del mundo Y los anuncios son Existen desde Desde casi se puede decir El comienzo de la iglesia ¿Por qué? ¿Cuál es la tarea del anuncio? Como decíamos antes Es un poco trabajar Representar el Papa Y Ante de la iglesia Y ante de las organizaciones Y de las civiles Internacionales Y los estados Bueno Se puede decir Que los anuncios Empezaron su papel Desde el comienzo De la iglesia Porque el Papa Era el Obispo de Roma Siempre Por supuesto Ha sido el Obispo de Roma Porque Pedro El primer Papa Era Obispo de Roma Y él Empezó Como no podía viajar mucho El Papa En aquel tiempo Era muy difícil Enviar sus enviados Todas las veces Que habían decisiones Que era necesario tomar Y sus enviados Viajaron Viajaban En todo el mundo Por todo el mundo Cuando por ejemplo Hubieron Algunos concilios Los primeros concilios De la iglesia En los cuales Se Todos los obispos Se reunían Para Reflexionar Sobre la fe Y para Aclarar Algunos Puntos de la fe Siempre Si el Papa No podía participar Estaba presente Y representado Directamente Por sus representantes Que eran los Ligados Pontificios Después Cuando El Papa Tenía también Algunas Cuestiones Algunas cuestiones Importantes Que tenía que aclarar Con los Emperadores Del tiempo El emperador Román Pero también Con los otros Con las otras autoridades Enviaba Sus representantes Que al comienzo De la vida De la iglesia Es decir En el siglo Tercero Cuarto Quinto No eran todavía Residentes No habitaban todavía En los países Pero viajaban mucho Después Cuando En el siglo Dieciséis Empezaron A constituirse Los primeros Estados En el tiempo De la En la época Moderna Así dicha Pues en aquel tiempo Se constituyeron Los estados Y entonces Empezaron También A Crear Embajadores Representantes Permanentes Del Papa Y de los otros Soberanos En cada Capital Entonces Los anuncios Que anteriormente Como habíamos dicho No habitaban No vivían En un país Sino viajaban Constantemente Empezaron A vivir Dentro del país A trabajar Del interior Del país A visitar A todas Las ciudades Y esto Es la razón Por la cual Yo también Tengo Y necesito Que visitar Un poco Las ciudades Y vendré a Cali También En septiembre Esa es la razón Por la cual Le digo Todo esto Y darle La fundamentación Dicimos Histórica Y eclesiológica De la razón Por la cual Nosotros Viajamos Y por supuesto Cuando vamos Encontramos No solamente Las autoridades Eclesiales A empezar Del obispo Que es La autoridad Es el representante De Cristo En la diótesis Es el que Tiene que guiar La diótesis Y también Pero visitar Tal vez Si encontramos Las autoridades Civiles Las autoridades Las autoridades Los que representan A nivel local A nivel Del departamento Representan Las autoridades Y el gobierno Y eso es un poco La razón Por la cual Yo también Visito las ciudades Aquí en Colombia Y estaré en Cali También en septiembre La Santa Sede ¿Cuántas representaciones Diplomáticas Puede tener En el mundo Excelencia? La Santa Sede Tiene relaciones Con Unos 178 países Tiene relaciones Con Todas las Más Importantes Organizaciones Internacionales Es decir Tenemos Relaciones Representantes Del Papa Ante la ONU New York Pero ante la ONU A Ginebra Ante la ONU A Viena Tenemos Representantes Del Papa En todas También Las organizaciones Internacionales Y regionales Es decir Ante la organización De los Estados Americanos Ante La Unión Europea Ante Y yo Cuando era Trabajaba En el Vaticano Trabajado Bastante Para Tener También Tener Representaciones En los Países Del Asia Entonces Por ejemplo Ahora Hay un representante Del Papa Ante la ASEAN Que Es esta Organización De los Estados Del Sud Es asiático Estos son Los representantes Después Algunos De ellos Representan El Papa Ante dos O tres Gobiernos Eso Por supuesto No se puede hacer Con Colombia Porque Colombia Es un gran país Entonces No se puede Vivir en otro país Hay que vivir aquí Y hay muchas Es un país Grande Es un país Que juega Un papel Fundamental En América Latina Un papel Fundamental Yo diría En este En esta Región De la América Latina Entonces Hay un Nuncio Que reside En Bogotá Y trabaja Y sigue Un poco Todo el país Pero también Hay en otros Países Más pequeños Por ejemplo Yo estuve Antes de estar Aquí En En Colombia Cuando no era Todavía Nuncio Sino Trabajaba En la Nunciatura Cooperando Con los Nuncios Pues yo Trabajé Dos años En Corea Pero nosotros Desde la Corea Teníamos que Representar El Papa También en otros Países Precisamente En Mongolia Entonces Hay Los representantes Del Papa Son unos 110 Que representan El Papa Algunos Más que Un país O algunos De ellos También Representan El Papa En un país Y ante Una organización Internacional Por ejemplo El que O un programa Internacional El Nuncio Que trabaja En Kenia Representa El Papa Ante el gobierno De Kenia Ante la iglesia En Kenia Pero también Ante El programa De las Naciones Unidas Por el Medio Ambiente Que está basado Y ubicado En Nairobi Vamos a recibir Esta llamada La última De este programa Desde Socorro Santander Odilia Hola Odilia ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ay Padre Ramón Buenas tardes Muy bien Muchas gracias De verdad Gracias por esos mensajes Que mentalmente Me llegan De su reverencia De verdad Que llegan a la alma Muchas gracias Muchas gracias A exigencia Muy buenas tardes Muy buenas tardes Buenas tardes Qué rico Tenerlos Aquí al frente Migo Viendolos Y escuchándolos Es muy emocionante De verdad Porque Afortunadamente Gracias a Dios En alguna ocasión Tuve la fortuna De saludarlo Personalmente Más Señor Juan Vicente Señor Señor Nocio Es verdad Sí Maravilloso Y sería un gran regalo De Dios Que viniera a nuestra Dios De socorro Pues gracias Pues gracias Muchísimas gracias Entonces Esta es una Una invitación Que me empuja A buscar esta oportunidad Y entre tanto A rezar Para Para usted A rezar Para su familia Y a rezar Para todos los que Habitan allá Y por supuesto Para todos los trabajadores De la iglesia local Para que la iglesia Sea siempre más Yo diría Feliz Siempre más Identificada Con su propia Identidad Que es La familia De Dios En Socorro Sanquil Donde todos Encuentran su lugar Donde todos Se sienten Acogidos Escuchados Guiados Hasta La verdad Hasta el bien Hasta la felicidad Excelencia Cercanos A terminar Este programa En nuestro país Como en el mundo De hoy Hay una Una lucha Por cuidar La vida Hay En muchos lugares Del mundo También en el nuestro Propuestas Que van en contra De la vida El aborto La eutanasia En contra De la familia Un mensaje Para todos Los católicos Para todos Los creyentes Hombres Y mujeres De buena Voluntad Que desean Fortalecer Y cuidar Y cuidar La vida Pues El mensaje Fundamental Que Dios Es vida Y quien cree En Dios No puede Que Darse Con mucha Determinación Con mucho Para esta En esta defensa Hacerlo Con mucho Respeto Con todas Las opiniones De los demás Pero Con la determinación Que la iglesia Precisamente Porque tiene Una misión Evangélica Por esta misma razón Tiene que predicar La verdad Y la verdad Sobre el hombre Sobre su identidad Y entonces Sobre su dignidad Que existe Desde el comienzo De su concepción Y esta verdad Hay que Predicarla Nosotros Como sacerdotes Pero laicos También Hay que Yo diría Defenderla Hay que Promoverla En todos sitios En el hogar Familiar Pero también En la vida Pública Eso es fundamental No se puede Creer en Dios El domingo En la misa Y cuando uno Se va Por ejemplo En un hospital O cuando uno Se va a hacer Un trabajo Una misión Pública No actuar De consecuencia Eso yo pienso Todos los Católicos Todos los que Creen en Dios Y todos los que Creen en la dignidad Del hombre Que mucho más Que esto Son llamados A promoverla Y a intentar A unirse Para que esta Sea siempre Respetada Porque Esto es lo que Se refiere A la vida Lo que se refiere A la familia Pues es La célula Fundamental Del Estado El hombre Y la mujer Constituyen Un matrimonio Y esa es La célula Fundamental Es un asunto No de fe Sino de De vida humana De naturaleza Y es Si queremos Un estado fuerte Necesitamos Una familia fuerte Si queremos Un estado Que pueda Desarrollarse Mucho Pues necesitamos Familias Hombres Y mujeres Convencidas Unidas 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 Para siempre Y eso es El deseo Que le doy A todos Que sean siempre Muy animados Y muy coherentes Con su fe en Dios Y fe en el hombre Muy coherentes A promoverla En todos sitios Y a pedirles A sus representantes Políticos Sus representantes Sociales Que sean Pues Si creen Si buscan A su apoyo Entonces Que respeten También sus valores Y ustedes Que no tengan miedo De anunciar Estos valores Y a los representantes Que escuchen Estos valores Con respeto Tal vez Es claro Que hay diferencias De opiniones Pero también Los que creen Estos valores Tienen El derecho De ser oídos Tienen el derecho Porque son Pues En muchos casos Si no la mayoría Un gran percentaje Entonces Tienen el derecho En una democracia Que su voz Sea escuchada Y que su voluntad Sea también Respetada En las instituciones Excelencia Pues muchas gracias Por estar con nosotros Yo creo que Todos los cristovidentes Han recibido Y están muy animados Muchos de ellos Daban testimonio De escuché Mientras que estaban En los programas Anteriores a este Que muchos todavía Ni siquiera habían hecho El almuerzo Porque estaban dispuestos A escuchar Y atender Lo que usted decía Pues nos alegra mucho Tenerlo aquí A Monseñor Juan Vicente Que es el presidente Del consejo superior De aquí Del canal A usted excelencia Pues esta es su casa El canal Cristo Visión Gracias Muchísimas gracias Y buen almuerzo Y buen almuerzo Vamos a pedirle a Monseñor Que nos haga una oración Y tantos enfermos Tantos ancianos Tantas personas Que hombres y mujeres De buena voluntad Que están escuchando Una palabra Que el señor Nunció nos haga un ratito Nos haga un ratito De oración Y su bendición Para continuar Con la programación Del canal Cristo Visión Hay muchas cosas Para ver el mundo Con los ojos De Jesús Entonces rezamos Por todo lo que trabajan Aquí en Cristo Visión Agradecemos a Dios Demos gracias Al señor Que ha inspirado Este Pedimosle Por el bien De las personas Que trabajan aquí Y porque Su Misión Sea siempre Más conocida Y se pueda ayudar A todos los que escuchan Cristo Visión A encontrar Por medio De Cristo Visión A encontrar Dios Y encontrando Dios A encontrar A la iglesia Descubrir Que la iglesia Es su madre Está cerca Que la iglesia Es verdaderamente La mamá Que acompaña Durante Cada uno De nosotros Durante toda Nuestra vida Y Pues la bendición De Dios Todopoderoso Y el Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Sobre todo Los que están aquí Y los que no se escuchan Los que Quieren Por medio De Cristo Visión Encontrar El sentido Pleno De su vida Y de su existencia Amén La 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 Señor, dejaré todo y te seguiré, y hasta la muerte yo iré, por ti yo daré mi vida, Señor, dejaré todo y te seguiré, y hasta la muerte yo iré, siempre estaré contigo en este mundo, serás tentado más por mi voluntad, te levantarás, y a las naciones me anunciarás, por ti yo daré mi vida, Señor, dejaré todo y te seguiré, y hasta la muerte yo iré, yo siempre estaré contigo en este mundo, serás tentado. Bienvenida en Cristovisión con el Padre Ramón Zambrano.